Te abro por acá ¿Alguien está trabajando con algún experto? Ya sea dentro de Brogdon o fuera de Brogdon En esta llamada ¿O no? Están todos estudiando por ahora Aparte de Gonzalo A ver, ¿quieren levantar la mano? Los que estén trabajando como setters Así es más fácil Tres personas Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Doce personas Ok, hay doce trabajando De una Bueno, genial Bueno, los doce que están trabajando Escúchenme boludo, literalmente va a ser invaluable esta clase Real Tipo, presten mucha atención Porque es lo que a nosotros nos tardó Literalmente diez meses en entenderlo Y creo que es nuestro path Nuestro camino hacia los 500 mil dólares al mes Usando setters y anuncios Básicamente lo que estamos haciendo Estamos corriendo Dos embudos de atracción Lo puedo poner acá Dos Está un poquito finito A ver si lo puedo hacer un poquito más grueso Entonces estamos corriendo Dos embudos Embudos De atracción De atracción Uh, pará ¿Qué pasa ahí? Letra de médico Tenía Papá, qué pedo que está Pasa nada No pasa nada No es muy atracción Cuestión Que lo que estamos corriendo es lo siguiente Estamos corriendo anuncios a que nos sigan Tipo follow me ads Que llamamos nosotros Que es literalmente decir Anuncios a que me sigan Y estos anuncios A que nos sigan básicamente Van Hacia dos lugares En primer lugar Van hacia el link En la video En segundo lugar Van hacia Y en segundo lugar Quedan como seguidores Entonces esto sería una personita Que sería un seguidor Seguidor Ok Y dentro del link en la video Se van hacia un funnel Dentro de este funnel Tiene básicamente una página Que es una opt-in Que es en donde dejan tipo sus datos Y además Después de esta página Van hacia un VSL Y después del VSL Van hacia una llamada De No, mentira No van hacia una llamada Tipo agenda con el Calendly Sería Calendly Y después Se irían a una llamada Con el triage Qué difícil que está esto Tengo que comprar una lapicera Para escribir Y después sería esto El Closer Closer Entonces técnicamente ¿Se entiende más o menos o no? Creo que se entiende Ok Y después el seguidor Básicamente Donde puede entrar el embudo Para que lo podamos agendar Puede caer A través de un call to action Que el call to action puede ser No sé En una historia En un posteo En un reel En un carrusel O en una historia O le pueden hacer Le pueden dar la bienvenida Entonces esas dos formas Tienen como de atacar el seguidor Bienvenida Y esto El CTA y la bienvenida De esto Se hace cargo El SETTER Y el SETTER Directamente Lo manda Dependiendo si es B2C A un triage O si es B2B Hacia un Closer ¿Se entiende por ahora Este embudo más o menos? Y después del Closer Lo que pasa Es que les da Plata Al negocio Y esta misma plata Es después Lo que se vuelve A reinvertir En anuncios Para conseguir Seguidores Y estos seguidores Lo que hacen es Que pueden tocar El link en la bio O pueden tocar O pueden tocar Tipo seguirte Y una vez que te siguen En tu perfil Van a terminar interactuando En algún call to action Que hagas O directamente Como bienvenida El SETTER va Y les habla Directamente Esas dos formas Hay para Tipo para atraer Para como cerrar personas Y que vengan desde acá Y lo bueno de todo esto Es que no tenemos Que prospectar a gente Directamente Es como que la gente Viene hacia nosotros Y después El otro embudo Que usamos Es el de anuncios Y el de anuncios Lo que hace es Directamente Se mete al embudo O sea No pasa ni el link En la bibliografía Ni pasa a ser seguidor Él directamente Va hacia el funnel Este es un poquito Más caro En este nos está Costando 10 dólares 10 dólares La llamada Y en este Nos está costando Creo que 5 dólares La llamada 5 dólares La call Y si se fijan Nosotros Si nos vamos Al administrador De anuncios Por ejemplo A anuncios Para que nos sigan El día de hoy Gastamos 100 dólares ¿Se ve? Perfecto Gastamos 100 dólares Si nos vamos A nuestro sistema interno Para ver cuántas llamadas Agendamos con esos 100 dólares Podemos ver que Si nos vamos Acá A la base de ventas CRM de ventas Agendamos Entrevistas Para growing centers 16 Esto está En hoy 23 de octubre O sea Por ahora Agendamos 16 llamadas Por lo tanto Si vos haces 100 dólares Dividido 16 llamadas Cada llamada Estaría costando 6 dólares Con 25 centavos Y esto es solamente De personas Que directamente Vinieron de acá Y tocaron El link que le vio Y se agendaron Pero Lo que trae bueno Este anuncio Es que trae un montón De Como residuo Que el residuo Vendrían a ser Como los seguidores Que luego A través de llamados A la acción El setter Los puede convertir Por ahora Nosotros no estamos Haciendo llamadas A la acción Porque tengo que hablar Con el equipo De contenido Y sacar El contenido Nuevo Que seguramente Sale como en una semana Porque todo el contenido Que nosotros subimos Día por día Es contenido Que fue grabado Antes No es que yo grabo El mismo contenido Hoy que sale para hoy Por lo tanto Si yo me voy Si les quería mostrar Acá Por ejemplo Nacho Hoy no agenda Ninguna llamada Pero si nos vamos No sé Al día de ayer Por ejemplo Y te podés fijar Que Nacho Creo que es la N Bonico Agendó dos llamadas Pero si te fijás El embudo de ventas Agendó 50 llamadas O sea El embudo de ventas Para nuestro negocio Está agendando una banda De llamadas Y este vendría Y este vendría a ser El del BSL El del BSL Estás ganando 27 llamadas Al día Y nos está costando 500 dólares Lo mismo Si vos haces 500 dividido 27 ¿Cuánto te da? Te da 18 dólares La llamada O sea Nos está costando Un poquito más No nos está costando 10 dólares Nos está costando 18 dólares Más o menos Cada llamada Igualmente Este tipo de anuncios Lo estamos corriendo A 100 emprendedores Tipo esto sería B2B Y el anuncio Que nos sigan Sería B2C Pero en su caso Que ustedes están trabajando Con expertos Que seguramente Tengan una sola oferta Ambos embudos de venta Irían hacia la misma oferta Por lo tanto Si es B2B Las dos irían B2B Si no son B2C Las dos irían B2C Y nada más Eso es todo Escrito en un pizarrón Eso sería todo Si están trabajando Con un experto Le tienen que decir Que tienen que correr Anuncios para que lo sigan Que la llamada Le va a salir 5 dólares Y que la llamada Acá Le puede salir 10 20 dólares Cada una Y después Se tiene que fijar Cuál le conviene más Lo que tiene bueno Esta Que encima Que es barata Es que te deja Por defecto Seguidores Que esos seguidores Después van a terminar Tipo Interactuando con vos En Call to Actions O en Bienvenidas Y vas a poder capitalizar Esa atención Que estás pagando Gracias al CETER Y después Otra cosa también Es que En este tipo de anuncios En la Optin Haces dos cosas acá Le pedís El número de teléfono Y le pedís El email Entonces acá Vendría a ser Email Y acá Vendría a ir Whatsapp Que el Whatsapp Claramente Acá entraría En CETER Para darle a la gente Que deja su número Dentro de las Vendidas Y el Whatsapp Después de varios No sé Mensajitos Poner que estos son Mensajes Lo termina Fiendando directamente Con el Closer ¿Por qué? Porque el CETER Se le paga de filtrarlo De que tenga plata Lo puedes llamar O le puedes mandar Un par de mensajes Pero tenés que saber Que está ganando plata La persona Y el email Nada Le vas mandando emails Periódicamente Idealmente uno O más por día Y el email Va directamente Al triage Porque el email No te califica El email Te da ganas De atender Entonces Mandás A través de anuncios O a través de anuncios Que te sigan Que serían los dos Que deberías hacer los dos Vas a mandar la gente Hacia un mismo embudo Y ese mismo embudo Lo que va a ir haciendo Es Agrandando tu base De datos de emails Y agrandando tu base De datos De números de teléfono ¿Para qué? Para que el CETER Le hable a esos números De teléfonos Que dejó el embudo Y para que le hable A todos sus seguidores Que vas ganando Por defecto Y después el funnel Tipo solito Va mandando emails Y solito Va llevando a la persona A través de videos Del Bicel y demás Hacia que agenden Una llamada Como que todo lo demás Es automatizado Lo único que sería manual Sería el trabajo Del CETER Hablándole a nuevos seguidores Y el trabajo del CETER Hablándole a los números Que se dejan en la opt-in Nada más Y si su experto No está corriendo Ninguno de estos anuncios No sé cómo Espera escalar Tipo realmente No sé cómo Espera que les lleguen Clientes No hay chance No hay chance Que les lleguen Clientes No hay chance De depender Del contenido orgánico Ni tampoco De la perspección En frío Y seguramente Con los expertos Con los que están trabajando Quieren llegar Para ganar Ganar 20, 30, 30, 50 mil dólares Al mes Real Y no hay forma Que lleguen a eso Si no están dispuestos A pagar por atención A pagar Para que lo sigan O a que ya sean famosos Por sí ¿Se entienden por ahora? ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿Tenés métrica cuánto te atrae el orgánico? Está rara hecha la pregunta Tipo ¿Qué me atrae qué? Impresiones Ventas Llamadas ¿Cuántas agendas Te trae? ¿Cuántas agendas nos trae el orgánico? Yo creo O sea Técnicamente te podría decir todas Porque No hay una persona Que haya agendado con nosotros Y que no nos haya visto Por lo menos una vez A través de una pieza de contenido Pero si vos lo que te referís Es cuántas agendas nos vienen Solamente orgánico Sin contar Anuncios Podría contar orgánico Como YouTube Por ejemplo Que es cero anuncios Pero YouTube Te digo No va a tener Mirá Por ejemplo Ayer no hubo ninguna agenda de YouTube Te puedo No sé A ver Te puedo hacer Te lo busco Te lo busco Pero para que veas Que es ínfimo Realmente no Yo entré con YouTube Así que Funciona ¿Vos entraste por YouTube? Sí, sí Qué locura Viene ahí La única puta Dentro de YouTube Seguro Pero igual Sabés qué pasa con YouTube Que nos conocen por YouTube Pero después terminan comprando Atrás de Instagram Por un mensajito Ponele ¿Entendrá? Pero les muestro Les muestro Por ejemplo Esto está bien Sería After Y acá sería Before After Por ejemplo En octubre El primero de octubre Hasta el 23 que es hoy Tenemos 1200 llamadas Agendadas Y por YouTube Vinieron 7 Re poquito Es más Y una se repitió Literal Es más Y cuatro Calificaron Una la cancelaron Y estas dos No sé qué pasó Pero de 1207 Por YouTube Es re poco Por anuncios Vinieron 50 Porque los activamos Hace poquito Este también es por Anuncios Vinieron 100 ¿Qué más? Are el setter ¿Cuántas agendó? Por ejemplo Por ejemplo Nacho Agendó 160 Más o menos Hay ahí Pero el funnel Por ejemplo El funnel Debe haber agendado En la locura Entrevista Para growing setters Se llama el funnel Acá está Agendó 393 El funnel Se coge a todos Literal A todos Es lo que más Ramanos agendan Sin dudas Y anuncios también Y anuncios Los prendimos hace Cuatro días Literal Y ya viene agendando 150 llamadas Fijate que ni un setter En todo mes Puede agendar 150 llamadas No mentira Si agendó 160 O sea Cuatro días de anuncios Es lo mismo que un mes De un setter entero Más o menos Pero sí Por eso son expertos No creas en boludo Porque no invierten En anuncios O no tienen la claridad Para poder Hacer esto Que encima Se los enseñamos 500 veces ya A este diagrama Lo di 500 veces En las mentorías Que yo tengo Con los expertos Pero les cuesta Entenderlo Boludo todavía Les cuesta Les cuesta Máximo Tenés la mano levantada No, no Colgué cuando Cuando habías preguntado Lo del experto De quién estaban trabajando ¿Y con quién estás trabajando? Con Kevin Trejo Bueno, bueno Kevin sí está haciendo esto Creo Kevin está corriendo Anuncios o no Hace un panel Pero no pide Número de teléfono Ayer le estábamos hablando Creo En el grupo Estaba viendo Y creo que ha dicho Que ya lo había dejado de correr Para reestructurar Y ahora en unos días Y ahora en unos días tenemos La follow up Con Leila Así que vamos a hablar ahí De buena De buena Y para reestructurar ¿Por qué apagan los anuncios? No sé bien ¿Cuál fue la razón número uno? Creo que era más que nada Por el tema de conversiones O querían medir las métricas Creo que era algo de eso No, qué locura Yo no entiendo Por qué hacen eso Ahí le voy a acusar a Leila ¿Por qué? Que le meto el cuchillo Apago Los anuncios Le digo que Que me lo están diciendo Máximo Conto Pero qué culeado boludo ¿Por qué apagan los anuncios? ¿Te das cuenta boludo? ¿Te das cuenta que después Aquí es un boludo Impresionante Lo más chuto es que Estaba trayendo seguidores No para nada cualificados Pero bueno Estaba por lo menos Haciendo que les dé un toque la cuenta Tenemos cuatro mil Cuatro mil y pico Sí, yo creo que Lo que más te va a servir ahí Es ¿Por qué esa cuenta No está tan buena? Lo que más te puede servir ahí Es que empiecen a pedir El número De teléfono Y que les empieces a hablar A todos Bueno Eso hicimos con un grupo De Facebook Que tenían ellos Y ahí sacamos un par De agendas ¿Alguna? Sí, si tienes agendas Sí, te lo había comentado Hicimos todo por un grupo De Facebook Y bueno Le mandamos a WhatsApp Me hablaban al WhatsApp Y ahí Le mandamos un formulario Y los Los calificaban Y algunos Los mandamos con Kevin Tipo De diferentes tickets Teníamos uno de dos mil O de tres mil Y otro de quinientos ¿Y pudieron vender algo? ¿Cómo van con eso? Sí Algunas se vendieron Sí, sí, sí De las de dos mil Y tres mil Y otras también de quinientos Y algunas llegaron Por perfección ¿Cómo? ¿Cuántas comisiones? Creo que ya voy Trescientos, creo Trescientos dólares De quinientos No, 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 no Nada, metele anuncios Decirle que le meta anuncios Si ya está vendiendo Y que te encuentre La forma De llenarte oportunidades A vos Mándale Yo creo que una sería Reestructurar el contenido Porque estamos Estamos subiendo videos Reels Ponele como si fuera Un podcast Sí, estoy de acuerdo Pero para, pero para Hay un orden de prioridades También Porque reestructurar El contenido Te puede llegar a tardar Un montón de tiempo Y no te genera Oportunidades al toque A vos Ni en pedido En cambio Poner plata en anuncios Es literalmente Pones plata Y te llega gente Estás comprando Esos son los anuncios Entonces Si vos empezás A pedir el número De teléfono En el funnel Y pagás Porque gente vea El funnel Te vas a llenar Inevitablemente Números de teléfono Y ahí tenés para jugar Con un whatsapp Totalmente Bien Bueno, eso A largo plazo En el funnel Con Leila Sí, sin dudas Sin dudas ¿Quién está conectado acá? Fabri, Valen Nico O Alien Bueno, Jere también Pero no sé si tenés Tanto contacto con Leila Yo estoy ¿Qué tal? Avísale a Leila esto Tipo de lo que estamos hablando Para que nos puedan ayudar A que hay De una de una De una de 10 Mati ¿Cómo vas? De nuevo Bien Yo quería preguntarte ¿Qué usás? Primero ¿Qué te parecen Los lead magnets Para crear Relación Con las personas Que todavía no saben Que tienen un problema Y que quieren solucionarlo? Tipo Para crear relaciones A largo plazo Con prospectos Que todavía no están Listos O conscientes Del proceso de compra Yo creo que Yo creo que Mirá 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 Creo que lo explico acá Me la tengo que mostrar Pero para responderte Los lead magnets Buenísimo Me encanta la estrategia De regalar cosas gratis Para generar relaciones Buenísimo Pero después Lo que dijiste Sobre Venderle prospectos Que todavía no saben De su problema Es Suicidarte ¿Por qué le venderías A alguien Que sabe Que no te necesita Todavía? No tienes Venderle Es crear una relación Para que cuando Lo sepa ¿Por qué no creas Una relación Con alguien Que te puede comprar? Si ambos te toman La misma cantidad De tiempo ¿Por qué no Crearías una relación Con alguien Que sí te puede comprar? Crearía con los dos No me limitaría a uno ¿Y por qué no Crearías el doble Relación Con gente Que sí te puede comprar? Ponele que tenés Ocho horas en tu vida ¿Por qué las ocho horas No vas Con gente que sí Te puede comprar? Bueno Porque el porcentaje O sea Y esto lo sé Por números Me baso en números Que he leído Que el porcentaje De gente Que está lista Para comprar Es mucho más chica Que el mercado Que todavía no sabe Que quiere comprar ¿A qué mercado Le estás apuntando? Y en este preciso momento A coaches Y terapeutas En el nicho De desarrollo personal ¿Cuántos coaches Y terapeutas Te pensás que hay En todo el mundo? Que habla español No lo sé Millones de Tipo literal No sé si hay chance De preguntarlo A Google literal Mira ¿Cuántos Terapeutas Hay en México Por ejemplo No sé si me lo dice En el mundo Hay 417 mil Pero no sé Fuente No sé Pero bueno Cuestión Pensá cuántos Tipo cuánta gente Hay de tu nicho Literal Terapeutas Y coaches Que saben Que necesitan clientes Boludo De dar millones Real De dar millones ¿Cuánta población Tiene México Por ejemplo A ver Población De México México tiene 126 millones De personas Nada Sumale Argentina Que tiene 40 50 millones Más Sumale ¿Qué otro país Grande hay Boludo Colombia ¿Cuánta población? Colombia tiene Más que Argentina Tiene 51 millones Boludo Latinoamérica Es enorme Enorme Es ridículo Que pienses Que le tenés Que vender A gente Que todavía No sabe Que tiene un problema Es una pérdida De tiempo Total 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 Eso lo hace Un negocio Que llenó Su TAM Que el TAM Es El mercado Total No sé Cómo se dice En español Pero sería Mira te lo puedo Escribir por acá Se llama Total Addressable Market Que vendría a ser Como El mercado Al que le puedas apuntar Eso lo hacen Empresas que están Haciendo decenas De millones De dólares Al mes ¿Entendés? O sea estás Haciendo una estrategia Que hace alguien Que gana más De 10 millones Al mes ¿Entendés? Tipo no tiene Ningún tipo De sentido Ningún tipo De sentido ¿Querés hacerte Rico Rápido Tienes que resolver Problemas Para gente Que tiene plata Y resolverlos bien Y cobrar caro Literal Esa es la mejor Forma de Tipo hacer Plata Rápido Capaz Lo escuchaste Te pregunto Estoy Leyendo un libro De Sabri Subi Es un Marketer Australiano Lo conozco Se llama Sell by Crazy Algo así El libro ¿Puedo hacerlo o no? La ley La ley Y él habla de esto ¿No? Viste Del mercado Donde en la pirámide Al final de todo Es un 67% De personas Que no saben Que tienen un problema Ni lo están buscando Pero que él Se enfoca En crear una relación De valor Proveer valor Y con el tiempo Posicionarse Como que él Es el vehículo Perfecto Para cuando Esas personas Están listas Sí, sí, sí Literal ¿Cuántos millones Haces Sabri Subi? ¿Cuántos millones Estás haciendo vos? Claro Literal Es lo mismo Es lo mismo No podés copiar La estrategia De Alex Ormosi Sin ser Alex Ormosi Literal No hay chance No hay chance No hay chance ¿Qué dice de mí ahora? Creo que con tu contenido Oránico Podés captar el 20% Que estoy dispuesto a prender Pero sí es mejor enfocar En ese 3% Es que lo que pasa Cuando vos te enfocás En el 3% Que sí te puede comprar Instagram por defecto Le va a mostrar A todo el mundo Alrededor de eso Y la gente Que esté mínimamente curiosa Te va a empezar a salir Entonces si vas a gastar Tu tiempo Gastalo Hablándole a ese tipo De personas Porque por defecto Vas a traer las otras En cambio Si vos le hablas Si vos hablas en ancho Y le hablas a todo el mundo Nunca le vas a llamar La atención A la persona que tiene plata Tipo nunca Nunca Hay una frase que dice Que el que mucha abarca Poco aprieta Así que literalmente es Literal si abarcas Una banda No te va a prestar atención A nadie Mucho menos la persona Que tiene plata Está bueno lo que preguntaste Está bueno Porque creo que Te voy a ahorrar Un montón de tiempo Con lo que te acabo de decir Literal Lo tomo como una Cachetada de realidad Sí, sí, sí Real, real No, bien ahí, bien ahí Bien ahí Gracias De vuelta Emi, ¿cómo estás? Hola Agus Me había quedado una duda Con el tema de los Follow me ads Tipo ¿Qué estructura O formato Usaban ustedes O qué es lo que Le estaba funcionando? Lo que estábamos usando Era un anuncio Con cierta estructura Que creo que la compartimos En el programa No sé si la pudiste ver ¿La viste o no la viste? No Mirá Creo que está por acá Si vos te me dices Al fin y al cabo Es como Usá tu propio Instagram Como campo de batalla Para testar un montón de ideas Y lo que funcione En tu Instagram Seguro va a terminar Funcionando en anuncios Porque al fin y al cabo Anuncios es literalmente Pagar Para que se haga Entre comillas Viral tu post Entonces como que La gente que lo ve Orgánicamente Y la gente que lo ve En anuncios Sigue siendo gente en sí Entonces si hay algo Que le gusta a la gente El hecho de que le pongas Anuncio Es que lo vea más gente Nada más Entonces ¿Qué conclusión te puedo dar? Podés empezar con esto Pero Date cuenta Que lo que mejora Funcionar en anuncios Es lo que mejora A vos te función En orgánico De bueno De bueno Gracias ¿Para quién lo preguntas? ¿Para vos mismo O para alguien más? No De curiosidad No De bueno ¿Con quién estás trabajando vos? Con Andrea Sánchez De bueno ¿Estás haciendo algo André o no? No Tenía el problema ese De que Quería escalar Y bueno Quería empezar a invertir En anuncios Pero necesitaba Como una mentoría Digamos Alguien que la guíe Claro De buena De buena Y nada Me llamó la atención Digamos Esa estrategia Y descubrió eso Nomás quería saber Cómo lo hacían No sé De buena De buena Igual Andrea Creo que no está más Con nosotros ¿Puede ser o no? Nos dejó de No creo que se le acabó La mentoría Literal Se le acabó Se le acabó Pero está Interesado en renovar Ah De una Ok Y que renueve Entonces ¿Qué onda es la gente Boludo? Quiere crecer Sin pagarlo Boludo Literal Igual que el Kevin El Kevin Apaga los anuncios La Andrea Que quiere crecer Y no invierte Para mí es tan básico Boludo El hecho de que Boludo Si vos querés crecer Le tenés que pagar A alguien que sepa O tenés que pagar En cosas que sabés Que funcionen Real Impresionante Como la gente No hace lo que es Bobil O sea Ella está Decida en invertir Tipo Ella dice Yo no tengo miedo En invertir Pero no sé Porque es como Que está buscando Otras alternativas Tipo Está teniendo llamadas Con Con otras empresas Con Starlab Creo Siempre me preguntan ¿Qué onda con Starlab? ¿Cuál es el secreto De Starlab? Se lo dije Quien Hay ningún secreto De Starlab El único secreto De Starlab Es que yo no podía creer Que María Con la cara que tiene Está ganando Tanta plata Eso fue lo que me saqué Fuimos a Chile Nosotros A un mastermind Y fue como Boludo Es tipo Una chica Súper normal Y no puedo creer Que estoy ganando No sé Un cuarto millón De dólares Al mes Eso fue lo que me saqué Me saqué Como motivación Pero nada más Tipo No hay un secreto Boludo Los que les estoy mostrando acá Se los vuelvo a mostrar Para que los vuelva Nada Pero esto es una locura Esta es la única forma De escalar un negocio Enorme 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 A lo que vos quieras Porque yo sé Que si yo pongo Por ejemplo 15 mil dólares Hacemos 100 ¿Qué pasa si yo meto 60 mil dólares? Si yo meto 60 mil dólares En anuncios ¿Qué va a pasar? No sé ¿Por qué no metí 60 mil dólares? Pero el mes que viene Si nos va bien en este La idea es tipo Meter todo lo que tenga Yo sé que si Me hago más conocido Inevitablemente Más gente me va a conocer Y por lo tanto Más gente me va a terminar Comprando Pero es verdad Que hay veces Que necesitamos Que nos los diga Otra persona Para darnos cuenta De las cosas Por ahí eso Necesita Andrea Literal ¿Y vos qué le decís? Emi, Andrea ¿Cómo le ayudás? O no estás haciendo nada Porque si vos no tenés Oportunidades ¿En qué se basa Tu día, por ejemplo? No Solo prospecciones En frío O sea, yo entré Digamos a principio De este mes Ya llevo pocas semanas Y ya me estoy dando cuenta Que solo prospección En frío No funciona La gente Por más que sea El mejor mensaje De conexión Cuesta una banda Y ella también Lo sabe No te escucho No, no Que ella también lo sabe Y por eso mismo Ahora El mes que viene Quiere invertir En una mentoría Para traerme Más gente a mí Mirá Los mejores invertidos En atención Que más gente Te conozca Sobre todo Si Andrea Está en un punto En el que Ella misma Es coach High ticket ¿Entendés? O sea Si supone Que ella escala Negocios O no Tipo Ese es su Expertise No es como una persona Que no sabe Cómo funciona Un negocio ¿Entendés? Tipo Debería entenderlo No podés ser coach De negocio Si no sabes Cómo escalar Tu propio negocio Claro Entonces nada Que decirle Que gasté su plata En concederte Mensajes a vos Que vos se los vas a cerrar Que vos se los vas a generar O sea Andrea necesita Llamadas de ventas No es que necesite Mentorías Necesita llenarle El calendario Del loser Y el suyo Nada más Vas a ver Cómo se te van Los problemas Hay una cosa Que dice Graham Cardone Que dice Que el diablo Está en el calendario vacío O si vos tenés Tu calendario vacío Vas a conocer el diablo Y el diablo Es la duda interna Que tiene la gente Es cuando No sabés qué hacer Cuando te empezás A cuestionar todo Y querés dejar Todo a la mierda Es literalmente culpa De que tu calendario Está vacío Real Y le pasa A todo el mundo A todo el mundo Así que nada más Buenísimo Gracias Abuso Tienen alguna otra duda ¿Les sirve lo de los procesos de ventas? Cuéntenselo a sus expertos O mándenle este llamado Clipenlo Pero hagan algo Tipo Tienen literalmente La fórmula Para tener éxito acá Les mostré nuestros números Tipo Les mostré nuestros costos Nos está costando eso La llamada Estamos gastando Mil dólares al día Creo Ayer cuánto gastamos Por ejemplo Ayer gastamos No sé cara A ver Lo restardeamos Acá está Ayer gastamos Mil sesenta y dos dólares En un día en anuncios Y mil sesenta y dos dólares Si vos te vas A El día de ayer Ese día Veintidós de octubre Agendamos No veintitrés llamadas O sea nada Nos está costando Por ejemplo Por ahí Diez Once dólares La llamada Una cosa así Un poquito más Entonces Si quieren llamadas Por diez dólares Tienen que invertir En anuncios ¿Y cómo invierten En anuncios? Se meten a meta Se meten Al cursito Que les acabo de decir Sobre cómo crear un script Del follow me Listo Lo scriptean Una vez que lo scriptean Lo tienen por acá Una vez que lo tienen por acá Lo prenden Después Conseguir seguidores No tienen que aprender A conseguir seguidores Se concibe por defecto Tener un setter No tienen que aprender A tener un setter Ya lo tienen Las binvenidas Lo hace el setter El call to action Sí Acá van a tener que empezar A hacer call to actions Ustedes como setters Pueden romper las bolas Del experto Para que suba call to actions Después Link en la video Funnel Optin DSL Calendly Todo esto es automático Literalmente no tienen que hacer nada Esto se hace solo Lo hacen una vez Y queda para siempre armado Después del calendly Tenés el triage Si no tienen triage Bueno, lo metes al closer Si no tienen closer Tienen que cerrar ellos Si no tienen triage Tienen que hacer el triage ellos Lo antes posible Para así tener un repertorio De llamadas Y poder delegarlos Ofrézcanse ustedes Para trabajar como triage No saben cómo hacer triage Se vienen acá Se van a Tácticas avanzadas Y cómo hacer un triage Etcétera Y se meten acá Y se empiezan a ver Llamadas de De Julián del Canto Del Canto por ejemplo O le piden No sé A Fario o a alguien Que les pasen llamadas Nuestras Que estemos haciendo Tipo cuestión No hay nada Que no tengan ya disponible ¿Se entienden? Es como No sé boludos Tienen todo Tienen todas las de ganar Ustedes y los expertos Elúquenlo a ustedes A los expertos Si quieren que tengan éxito Y si no Métanse al fucking Mini Groving Ármense un Mini Groving Y córenle un porcentaje A la empresa Si ustedes se van a matar Si ustedes van a dejar la vida Por hacerlos crecer Estos juleados Mínimo Llévense un porcentaje A la empresa O córenle un fee Para mí esto es una Es un Como si dice Como un absel O un siguiente paso clave Porque creo que Muchos de ustedes Se están dando cuenta Que la diferencia Entre ustedes como Ceteros Y el experto Es muy poca Real No hay mucha diferencia De IQ Entre ustedes Y los expertos Tipo realmente Ustedes tranquilamente Con todo lo que saben Y con todo lo que están Aprendiendo acá Podrían escalar un negocio Como el de ellos Y por eso nace esto Por eso nace Groving Basics Para eso